Día 5, del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. La invitación el día de hoy es a que te concentres en el momento antes de dormir, en agradecer, en agradecer y bendecir en esos dos actos, en el arte de bendecir y en el arte de agradecer. Si hay que revisar situaciones que pasaron en el día que ameriten que te perdones por haber cometido un error, por haber dicho algo inapropiado que te haya hecho sentir una incomodidad interna o alguna decisión que tomaste precipitada y no te hizo sentir bien, pues es el momento de perdonarte, ser suave contigo, aquí es donde digo aplicar la inteligencia afectiva, ser suave contigo y pasito a pasito generar los cambios necesarios en tu vida. Es el momento de sentirte agradecido por todas las cosas buenas que te pasaron en el día, por todas las experiencias maravillosas que pudiste haber vivido y porque gracias a Dios vas a descansar. Este día disfruta de revisar y de crear el hábito de revisar todas las noches el día y así el día siguiente pues ya llevarás una intención. Siempre digo que tenemos en el año 365 hojas en blanco para escribir nuestra historia. Tú eres el protagonista de tu historia. Entonces, si el día de hoy no fue como yo lo esperaba, pues tengo la oportunidad del día siguiente pues crear mi historia como yo la quiero. Y siempre va a depender de mis elecciones. Me siento agradecida porque puedo utilizar mi libre abedrío para elegir siempre desde lo que me hace sentir en paz, en armonía. Y si yo me siento en paz y en armonía, entonces estoy en la frecuencia de la felicidad porque la felicidad es la paz y la paz a quien le pertenece a la fuente de todo lo que es, que es el Padre. Que disfrutes tu práctica.